Si quieres te doy un pellizco para que veas que no estás soñando. Es que si te paras a pensar todo el tiempo que hace que nos conocemos, la de veces que nos hemos cruzado en el trabajo y sé que hemos hablado y ahora de repente... Bueno, de repente tampoco. A mí siempre me has parecido una mujer muy guapa. ¿Sí? Sí. A mí también me parecías muy guapo. Lo que pasa es que te veía serio y aburrido. Ahora sé que eres muy divertido. Y que bailas muy bien. Qué mala eres. Si parezco un pato mareado, mujer. Es que... No sé, me siento un poco raro. ¿Te sientes mal por lo que hemos hecho? No, no. No, que va, no es por eso. Es que... No sé, nunca he tenido mucha suerte con las mujeres. Y de repente estoy aquí contigo y veo que todo está saliendo bien y... Me da un poco de miedo, eso es todo. A mí... A mí también me da miedo. Tampoco he tenido suerte con los hombres, precisamente. Pero esta vez va a ser diferente, ¿verdad? Oye... ¿Y qué le vamos a decir ahora a todo el mundo? ¿Qué le vamos a decir a Maite y a José María que le hemos dejado ahí mirando fotos? Sí. Ah... Pues no sé, tendríamos que inventarnos alguna excusa, ¿no? Le podríamos decir que, por ejemplo, un cliente ha pedido una reclamación y nosotros hemos tenido que atenderle en persona. O también le podemos decir que de repente me he puesto malísima y que tú, amablemente, te has quedado conmigo para llevarme a urgencia. O también le podemos decir que... ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa? Que eres preciosa. Eso es lo que pasa. ¿Le vas a dar el gusto a tu nuera de irte a una residencia? ¿Diga? Mamá, se ha cortado, ¿no? Sí, hijo, sí se ha cortado. ¿Qué es lo que me estabas diciendo antes de la residencia? ¿Yo? Nada. ¿Por? Mamá, acabas de llamarme para decirme que querías irte a la residencia. No, no, hijo, te has debido confundir. Yo te llamaba para decirte que... que he encontrado trabajo en el hotel. ¿Cómo con trabajo? Sí, muy bueno. De limpiadora. Y también contarte que me he apuntado a una academia para sacarme el graduado escolar. ¿Te vas a poner a estudiar ahora? Te has vuelto loca, ¿eh? Sí, hijo, sí, me he vuelto loca. Y hace muchos años que tenía que haberme puesto así de loca. Y bueno, ¿qué? ¿Qué te dejo? Que tengo muchas cosas que hacer. Adiós. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad vas a hacer eso? Ay, pues claro que sí. ¿No ves cómo me tiemblan las piernas? Ay, me da mucho miedo, Gustavo. Pero lo voy a intentar. Pues tú no te preocupes que yo te sostengo. Ole, ole y ole. Esta es la leonó que me gusta a mí. Desde luego que no es normal que nadie sepa dónde se han metido. Yo tampoco me lo explico. Aquí estamos muy bien, ¿verdad? Mira, yo creo que mejor me voy, ¿sabes? Muy bien. Hola. Disculpadme, perdonad por la tardanza, ¿eh? Hombre, por fin. El de la agencia de publicidad se ha tenido que ir y ha dejado aquí las fotos. ¿Dónde estabais? Es que un cliente ha puesto una reclamación y... Bueno, ¿y qué tal estás? Eh, bien. Es que un cliente se ha puesto un borde y a mí me ha dado una taquicardia. Qué raro, porque yo he preguntado en recesión un montón de veces y nadie me ha dicho nada. Es que hemos intentado echarle varias veces porque era una situación un poco violenta, ¿sabes? Ha sido bastante desagradable. ¿Qué sí, los días? Bueno, por lo menos habéis solucionado el problema, ¿no? Que va, ¿no? Porque... Bueno, lo del cliente eso sí. Sí, pero yo no... No, no. Estoy... Tú estás muy guapa con la camiseta de otra vez. Anda, que me la he puesto al revés esta mañana. Qué raro, porque juraría que antes la tenías del derecho. ¿Ah, sí? No, si es que llevo un día tan complicado que ya no me extraña en nada lo que me pase. Ya veo. A mí a estas alturas tampoco, así que no hace falta que te justifique. Está claro que algunos estorbamos, ¿no? No, no, no digas nada. Y si me permitís, yo me marcho. Que haya perdido el tiempo más de la cuenta. Esto... Bueno, que ya veremos nosotros otro día, ¿vale? Muchas gracias por todo. Y eso, ¿cómo es que ahora sí que le interesa firmar el contrato? Pues es que ahora quiero ser independiente. Y claro, para eso, pues hace falta un sueldecillo. ¿Y de salud, cómo andamos? O bien, con los achaques propios de la edad, pero nada más. ¿Por qué va a ser, mujer? Porque yo necesito que usted haga un número mínimo de habitaciones. Y tengo que asegurarme que puede hacerlo antes de firmar el contrato. Ya, ¿y cuántas al día? El día que menos, 20. Pero eso para ti no es muy fácil, Leonor. Vamos, ella puede hacer doble si tú quieres, ¿verdad? ¿Seguro? Seguro, seguro. Aquí donde la ve, es más fuerte de lo que parece. Y además no va a currar como la quemada, sino que además se está preparando para sacarse el graduado de escola. ¿A que sí? Mucho abarcar, me parece a mí. Se hará lo que se pueda. Es que me parece extraño que una mujer de su edad pueda hacer tantas cosas. Aquí está el contrato. Me lo firma por las dos caras. Aquí y aquí. Es un contrato de prueba. Si pasados los 15 días no la superan o se le renovará. ¿Me entiende? Lo digo para que le quede claro. Clarísimo. Pues voy a recoger los uniformes y los horarios para que pueda incorporarse cuanto antes. Ya está. Muchas gracias. Ay, Daniel, mira, tú sabes que a mí me hace muchísima ilusión conocer a tu familia. Pero es que no sé si voy a estar a la altura, ¿sabes? Me da mucha vergüenza. Y si te ocurra volveré a decir eso. Pero si es que es verdad. Pertenecemos a distintas clases sociales. Yo soy muy poca cosa. Te equivocas. ¿Vale? Te equivocas. Para mí eres lo más bonito que me ha pasado. Yo creo que se lo dices por decir. Pues no. Me pareces una bellísima persona. Encantadora, honesta. Y además con muchísimo talento. ¿Qué crees? Te digo en serio. ¿Qué? Creo que podrías conseguir cualquier cosa que te propusieras. Y que no deberías de conformarte con ser directora de recursos humanos. Podrías perfectamente dirigir el hotel. No creo que nadie se merezca ese puesto más que tú. Es que esa jerarquía. ¿Has visto? ¿De qué? A Sofía. Iba del brazo con Víctor. ¿Víctor? ¿Qué Víctor? Bueno, es igual tú no le conoces. Perdón. Sí. ¿Para llegar este mensaje urgente de la multinacional para Pablo? ¿Está en su despacho? Eh, sí, bueno, tranquilo, que ya se lo llevamos nosotros. Que es que don Pablo está en una reunión súper importante. Tan súper importante que no se le puede molestar. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si es de la multinacional y además pone urgente. Como comprenderás, yo no se la voy a llevar ahora. No, claro. ¿La abrimos? Sí, sí.